Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Somos unos cuantos los que apoyamos a esa gente que está dispuesta a acabar con el régimen allá en Cuba. Es cierto que nosotros ayudamos hasta con dinero a esos grupos. Y quiero decir ante el mundo que lo mismo Orlando Bosch que yo, haremos cuanto sea posible por liberar a Cuba de una vez y por todas. Ellos allá le llaman terrorismo. Pero en una lucha, todo lo que hagas por causarle daño al enemigo es válido. Así que vamos a seguir dándole dolores de cabeza a la revolución cubana, hasta que caiga completa. De eso pueden estar seguros. Oficinas del Consejo de Estado Oficinas del Consejo de Estado Cuba Inicios del año 1997 Compañeros, la impunidad y la desenvoltura con que circulan por Estados Unidos autores o mandantes confesos de crímenes que a lo largo de los años han costado la vida de decenas inocentes. Es algo realmente intolerable. Es indignante lo que ocurre. Todo parece indicar que así como Jimmy Carter, Clinton no es un farsante. Y pienso que si él llegara a conocer los antecedentes y el grado de peligrosidad de esa gente, no dudará en dar un basta a las provocaciones nacidas o patrocinadas en Miami. Opino lo mismo que tú, Fidel. Pero lo difícil consiste en cómo hacerle llegar de primera mano esa información al presidente norteamericano, sin que pase bajo los ojos de la CIA o el FBI. He pensado en eso, Raúl. Les propongo preparar para Clinton un dossier sobre el tema. Por ahora no disponemos de canales confiables para que el documento llegue directamente a las manos del presidente. Pero no dudo que en el transcurso de unos meses se presente la oportunidad que esperamos. Bueno, ¿y ese dossier cómo estaría formado? Lo formarían todas las pruebas que tenemos sobre el trabajo terrorista de esas organizaciones en nuestro país. Incluiría documentos escritos, casetes de audio y de video. En fin, todo lo que de una forma u otra contribuya a demostrarle a Clinton el tipo de trabajo al que se dedican esos elementos que se escudan bajo otra fachada en su territorio. La solución para llevar a cabo la idea de enviar un dossier al presidente norteamericano llega a finales de abril de 1997. Compañeros, compañeros, los he citado hasta aquí para informarles que acaba de aterrizar en el aeropuerto de La Habana. Un avión privado trayendo a bordo a Gary Hart, el senador y ex-candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Además de su currículum, Hart cuenta con un privilegio que me interesa especialmente. Tiene acceso directo al presidente Bill Clinton. Fidel, ¿quieres decir que piensas mandar el dossier a Clinton con él? Sí. El dossier cuenta con un folio de 200 páginas, varios casetes de audio y de video, como antes les dije, y otros materiales importantes. Todo esto lo supervisé personalmente. El trabajo está basado en buena parte en los miles de informes enviados por la recta avispa a Cuba. El dossier relata uno por uno todos los atentados ejecutados contra la isla desde los inicios de los años 90. Cada crimen va acompañado por indicaciones de quién los ha cometido, planeado y pagado. Todo está comprobado con videos y con grabaciones telefónicas. Me parece una excelente idea enviar ese dossier, Fidel. Solo me preocupa una cosa. ¿Qué cosa, Raúl? ¿Qué razones tendrá Gary Hart para realizar un viaje particular a Cuba en medio de la cacería de brujas impulsadas por Washington contra todo lo que huela al socialismo cubano? Sí. Eso es algo en lo que debemos trabajar. Pero lo que sí debemos estar claros es de una cosa. Ese dossier debe ser enviado a Clinton con él. Nunca quedarían esclarecidas las razones por las cuales el ex senador norteamericano Gary Hart visitara a Cuba. Pero a su regreso a los Estados Unidos, llevaba en su equipaje el dossier elaborado por el gobierno cubano. Solo hace tres meses que Hart recibió la documentación de manos de nuestro comandante en jefe. Y ahora una bomba destruyó las instalaciones de la agencia de turismo cubana, Cubanacán, en Ciudad México. Las investigaciones revelan que los métodos de trabajo y el tipo de explosivos utilizados en el atentado guardaban mucha semejanza con las acciones realizadas contra blancos turísticos en territorios cubanos. El comandante supremo de la red avispa busca uno de los documentos y por varios segundos lo analiza profundamente. Luego hace un movimiento afirmativo de cabeza como si reforzara sus pensamientos. El intercambio de datos proporcionados a la policía por los servicios de inmigración y los de la red hotelera de la capital mexicana indican que el autor o los autores son originarios de un país de América Central. Ya hace rato que nuestra red avispa le tos sobre la posibilidad a la Habana, pero ahora esto toma un carácter más serio y más convincente. Hay tiempo que nosotros sospechamos que mercenarios de Guatemala y El Salvador están siendo contratados por exiliados de Miami para ejecutar atentados con bombas en Cuba. Sí, aún falta una pieza para que este rompecabezas se complete. ¿Quién puede ser el que está detrás de todo esto? ¿Quién? Actuaron como Carriles Manolo Ramos, Fidel Raúl Muro Muñoz, Raúl Jorge Chemendía, Gerardo Carlos Alberto Valdivia, Musicalización Jailer Cañizares, Grabaciones Olguita Hidalgo, Efectos de Estudio Michelle de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos, si en tribunas de ideas no puedo dar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.